Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Universal de Deportes. Escríbenos para tener el gusto de atenderte. Visita nuestra página web www.universaldedeportes.co ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Gatillo Colombia para el día de hoy. Un video espectacular, el Snowpeak M25. Y todo gracias a los amigos de Inversiones Universal de Deportes. Visita la página de ellos para que te des cuenta de todas las cosas interesantes que tienen al inicio del video. Ya viste que ellos son quienes están patrocinando estos programas que venimos traiéndole a ustedes con muchísimo cariño. Espectacular, es Snowpeak M25. Así que vamos a ver sus características y después nos vamos para el campo de tiro. Yo soy Dino Manco, les doy la bienvenida, hombre. Y no olvides suscribirte a este canal, darle like y compartirlo. Bienvenidos. Bueno, mis queridos amigos, y aquí les tengo el poderoso Snowpeak M25. Mire usted este espectáculo, una belleza. Mire, allí tiene el medidor donde nos indica la capacidad. Este es su tubo alimentador de aire. Este es su cañón, un espectáculo. Mire qué belleza, mire qué belleza. Vamos a voltearlo acá de este lado. Aquí tiene el cerrojo. Aquí va el cargador. Recuerde que usted puede colocarle el cargador acá. O puede colocarle tirito a tirito. Yo a veces le pongo tirito a tirito. Y hago la cerrojada. Tiene su gatillo que se ve muy bueno. De muy buena calidad. Con su seguro, aquí lo tiene. ¿De acuerdo? Aquí tiene su seguro. En el gatillo directamente. Tiene doble supresor de sonido. Usted puede irle colocando. Ya tiene otro. Y los va graduando y los va regulando. Muy, pero muy bueno. Tiene entre 1050 y 850 FPS. Viene en varios calibres. Esto es importante. El 4.5. El 5.5. El 6.35. El 7.62. Pero en este caso. En este caso. Tenemos el 9 milímetros. Es 1A. 1A. 550 la longitud del cañón. Muy bueno. Se ve, como les digo. Pesa entre 3.8 y 4 kilogramos. Lo cual nos exigiría en algún momento poder colocarle algún trípode de monovípode o de vípode o de trípode en su efecto. Tiene aquí las reglas picatinis para colocar miras. Incluso linterna o una cámara para que usted pueda hacer sus ejercicios. Pero se siente bien. Es muy cómodo a la hora de empuñar. Pero bueno. No hablemos tanta chachara. Vámonos al campo de tiro. Hacerle las pruebas de rigor. Vamos a probar el poder de esto. El poder en penetración. Disparando. Ustedes conocen las pruebas de gatillo Colombia. Vámonos al campo de tiro. Del robo de tiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué locura! Bueno mis queridos amigos y espero que de verdad este video haya sido de su total agrado Este espectacular de 9 milímetros ya vimos lo que es capaz de hacer Y te digo que es una cosa de locos No siendo más ni tampoco menos, nos vemos en un próximo video ¡Chao, chao!